Música Como saben ustedes amigos, el silencio es la mejor respuesta a que lo que se decía era la verdad. Vamos ahora a presentar el programa con el contenido que tenemos para esta noche. Acuerdos de la Procuraduría, millones de pesos recubrados. Actualización de un antes y un después del Hospital Municipal de Palenque, Tomasina Valdés. El peeling de fenol, tratamiento estético o peligro de muerte. El testimonio de Ana Karina Ramos, una nueva oportunidad de vida. Comenzamos. Como había prometido la Procuraduría General de la República, han subido todos los acuerdos que se han hecho con las personas que han sido investigadas por robo, desfalco, corrupción. Una asociación de malhechores, lavadores de activos y un gran etc. Ahí, a través de todos estos días, hemos visto en los medios de comunicación las partes principales de este acuerdo de oportunidad, este criterio de oportunidad que ha manifestado la Fiscalía con algunos de estos investigados inculpados. Es una forma que tiene la ley de prever aquellos que ayudan en la investigación, que muestran arrepentimiento y disposición de devolver algunos de los bienes robados, pues la Fiscalía puede hacer estos acuerdos y facilita mucho la investigación de la misma. Porque cómo usted se puede meter en la cabeza de un cuerpo que se ha unido para desfalcar, para engañar, para crear toda una estructura mafiosa en poco tiempo, si no es porque dos o tres informan de cómo es el procedimiento. Cuando hacen esto, pues obtienen este criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía. Pero es bueno recordar por qué estas personas son acusadas y por qué se les está dando esta facilidad. En el expediente de 49 páginas, que es uno de ellos que subió la Procuraduría, vamos a hacer un resumen de ellos. Es el expediente contra Ramón Emilio Jiménez, mejor conocido como Mimilo. Es la persona más conocida en el ámbito social y político del país. Veamos algunas de las consideraciones que tuvo el Ministerio Público para él, para darle a él y a otras personas la facilidad de que informaran y no fueran encauzados. Lo primero que establece la Fiscalía es el modus operandi de esta mafia. Primero, identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago de justo precio, logrando que el Estado Dominicano erogara fondos a base de maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida red criminal. Crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado, que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos, por ejemplo, de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación del justo precio y avalúo en un tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas. Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes. Obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos por los procedimientos de pago. Utilizaron parcelas que no contaban con declaratoria de expropiación o de utilidad pública y social, con el claro interés de realizar pagos fraudulentos y así obtener beneficios para el entramado criminal. Utilizaron empresas de carpeta, cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las sesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente, recibieron los fondos públicos fruto del despalco al Estado Dominicano. Antedataron las fechas en los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales para que pudieran clasificar como deuda administrativa y así poder ser pagados a través del Ministerio de Hacienda. Utilizaron la dirección de casinos y juegos de azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución por personas asociadas al entramado y para beneficio de éste. Coaccionaban a través del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, el cual cerraban los establecimientos comerciales relativos a las bancas de loterías deportivas que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios encargados recibían los sobornos. Fomentaron la instalación de máquinas tragamonedas en los colmados a sabiendas lo ilícito y el daño que esto causa. Un programa realizado por nosotros se comprueba todo esto. Vamos a ver ese resumen que hicimos de una investigación realizada hace unos años. Nuestro país en algunos aspectos se camina para atrás, pues en vez de que haya más educación y más oportunidades de crecimiento, lo que sí crece exitosamente son las bancas de loterías, ya sean legales o ilegales. Según el Registro de Haciendas, hay 30.974 bancas ilegales. Y según el cálculo presentado ahora, podremos hablar de unas 100.000 bancas ilegales. Una mala jugada para el país, ya que deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos. Esta problemática tiene varios puntos a discutir que ha devenido en una gran maraña o mafia con el contubernio del Estado. Lo prohibido genera ganancias. Tenemos el testimonio de un inspector que fue cancelado luego de que varios allanamientos a bancas ilegales que hiciera, según su jefe, no estaban autorizadas. Ya, ya las máquinas están incautadas. No se devuelven, pero se paró el operativo. Son máquinas ilegales, no son máquinas que están legales. Eso yo no lo sé, porque eso no se verificó aquí. Entonces, cuando llegue a la oficina de Santiago, necesito el informe, por favor. Sí, sí, sí. En los últimos tiempos, específicamente, Loteca ha estado plagando el país entero de bancas ilegales. Pero también hablamos de Donald Guerrero, porque descubrimos, tras una investigación de esos papeles, fueron solicitados por el Petca. Como Donald Guerrero, en una oportunidad, fue dueño de Loteca. Y cuando era ministro de Hacienda, benefició a esta empresa con un contrato que hizo que la empresa ahorrara mucho dinero, pero que el Estado perdiera millones de pesos. Otro muy mencionado en el expediente es el ingeniero Bolívar Ventura, quien fue muy beneficiado de las obras, de muchas obras del Estado, por Félix Bautista, cuando dirigía este la OISOE. Nosotros hicimos muchos trabajos de investigación por las múltiples irregularidades en el manejo de los contratos públicos. Hoy es uno de los informadores de la Procuraduría y seguimos con el expediente. El plan criminal materializado por los acusados José Ramón de Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero para beneficiar a la campaña política del acusado Castillo Terrero utilizó las empresas de este ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas con múltiples libramientos de cuyos pagos el ingeniero Bolívar Ventura entregó a la estructura de corrupción de la que forma previamente fueron detallados un aproximado, señores, de 1.231.993.188 pesos. Estos fondos fueron distraídos del erario utilizando maniobras fraudulentas con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios, soborno, estafa al Estado Dominicano, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. Vamos a recordar un pedacito de los trabajos que hicimos contra Bolívar Ventura. Uno de ellos es Bolívar Antonio Ventura Rodríguez que desde hace muchos años hemos venido realizando trabajos sobre él y su sociedad con Félix Bautista. También hemos establecido como su compañía Deep Recal, una empresa de diseños y de presupuesto de carreteras y caminos, fundada en 2006, recibió una gran cantidad de contratas por parte de su socio Félix Bautista. Que recuerden que, como dijimos, fue procesado en el 2002 en un juicio disciplinario del CODIA por sobrevaluar varias obras en San Pedro de Macorís y despojar a otros ingenieros de proyectos asignados por obras públicas. O sea que el dúo Ventura Bautista mantenía un vínculo en ese momento de más de 12 años. Pasamos a uno de los beneficiados por el criterio de oportunidad, como estipula la ley, el procesado Ramón Emilio Jiménez Colli. Tuvo participación en el desarrollo de las maniobras fraudulentas para estafar al Estado en cuanto al cobro de las deudas administrativas. En ese contexto, según el expediente, Ramón Emilio Jiménez Colli, mejor conocido como Mimilo, presentó al exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz al señor Fernando Crisóstomo Herrera, quien, entre otras actividades, se dedicaba al cobro de deuda administrativa. Que no son más que las obligaciones contraídas por el gobierno central, las instituciones públicas y autónomas descentralizadas del sector público con proveedores, suplidores, contratistas de bienes, servicios y obras y expropiaciones que no han sido resarcidas. Formándose así, entre esto, un concierto de voluntades a los fines de estafar al Estado Dominicano. Esta persona, Fernando Crisóstomo Herrera, también fue beneficiado con el criterio de oportunidad. Fue denunciado por nosotros en varios trabajos de investigación. Fernando Crisóstomo, conocido como El Mago, que casualmente tenía la misma oficina que Alexis Medina, en el edificio de Alexis Medina, en la 27 de febrero. De hecho, Fernando Crisóstomo vino una vez a nuestras oficinas para hablarnos a favor de Pagán y hacernos la pregunta de por qué se hacían estos reportajes en contra de esta administración de la OISOE cuando había otras cosas que decir. bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada de 30 mil 871 millones de pesos por conceptos de acuerdos transaccionales de los cuales ellos han identificado que lograron sustraer aproximadamente este grupo mafioso 11 mil 962 millones de pesos. Y Fernando Crisóstomo distrajo más de 10 mil millones bajo la modalidad de deuda administrativa. Según el ministerio, el acusado Ángel Donald Guerrero fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Mimilo para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al procesado Castillo. Y el mismo siempre confirmaba las entregas. De la forma previamente señalada, Ramón Emilio Jiménez Mimilo por instrucciones directas dadas por el acusado Donald Guerrero entregó directamente al acusado Castillo Terrero en persona 3 mil 812 millones de pesos. Quien los recibía en efectivo en bolsos y maletas de viajes. En la dirección de casinos y juegos de azar, la estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, con autorización y bajo la dirección del acusado Donald Guerrero, instalaron el denominado proyecto o programa, el cual consistía en la gestión de cobro sin base legal mensual de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tuvieran máquinas tragamonedas, donde el dinero obtenido de este cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado. De hecho, en el expediente también se puede leer que hay un testimonio de un dueño de banca que relató lo siguiente. En una reunión que tuvo lugar en Blue Mall con Fernando Crisóstomo Herrera, este le exigió al señor José Melchor González Calderón el pago mensual de 3 millones de pesos a cambio de dejar de intervenirle sus bancas de lotería y deportivas. Ah, y le dejó en claro además que si no daban el dinero requerido le iban a caer arriba a las bancas del consorcio. En estas circunstancias, el señor José Melchor González Calderón, a los fines de no tener problemas con la dirección de casinos y juegos de azar, accedió a pagar a la estructura no gubernamental la suma de un millón de pesos mensuales. Según el Ministerio Público, el producto final de estos cobros generaron entre 25 y 30 millones de pesos en promedio al mes. Estas cifras corresponden a la primera etapa del proyecto que duró entre 12 a 14 meses. Tanto Fernando Crisóstomo como José Arturo Ureña le correspondía mensualmente la suma que oscilaban entre un millón 700 mil pesos aproximadamente. Y a Ramón Emilio Jiménez Mimilo le tocaban entre 8 y 11 millones de pesos mensualmente. Aquí en el expediente está mencionado un diputado por el PRM, uno de los más votados en las últimas elecciones. No está claro qué ha pasado con él. Nos referimos a lo siguiente. Dice el expediente que Ramón Emilio Jiménez Mimilo introdujo a Sergio Moya de la Cruz, Gori, al proyecto de cobros ilegales, pues ambos se conocían y este último era un reconocido empresario vinculado al mundo de los juegos de azar. Cuando Sergio Moya de la Cruz, Gori, se incorporó al denominado programa, continuó bajo el brazo operativo de él hasta mayo del 2020 cuando se sufría el impacto de la pandemia de COVID en el país. Ahora, visto cómo era el entramado de esta estructura mafiosa según el Ministerio Público, vamos a conocer el criterio de oportunidad de los cuales fueron beneficiados esta mafia. Ahora son informadores, pero antes eran acusados. Establece el Ministerio Público que la colaboración del procesado Ramón Emilio Jiménez Colli ha resultado eficaz para el avance de la investigación del Ministerio Público, razón por el que procede la aplicación del presente criterio de oportunidad, el cual se apega a las exigencias de la normativa procesal vigente. Dice el Ministerio Público lo siguiente que procedo a leer. Es justo, según ellos, señalar que el procesado Ramón Emilio Jiménez se ha comprometido a continuar cooperando con la investigación del presente proceso y a testificar contra las personas que hemos enunciado más arriba. Emilio Jiménez Colli, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado Dominicano la cantidad de 715 millones de pesos, pagados inmediatamente en la modalidad de efectivos y bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte como satisfactorio para los fines de decomiso. Esto fue firmado hace tan solo unos tres meses, el 20 de abril del 2024. De igual forma, los demás acusados ahora informadores tienen montos diferentes y algunos ni siquiera tienen montos, sino suspensión de penas. Vamos a hablar de los que tienen que pagar al Estado lo robado. Fernando Crisóstomo Herrera tiene el acuerdo o criterio de oportunidad con una entrega de 1,101,770,078.50 centavos. Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, entregó 25 millones en cheques, devolución de 10 millones en cinco partidas, decomiso de un apartamento y un terreno de 3,399 tareas en Barahona. Ángel Gilberto Loco Armella, un acuerdo de oportunidad con la devolución de 220 millones de pesos. José Arturo Ureña Pérez, se le produjo un decomiso de 500 millones de pesos. Más sin embargo, no aparece subido en la página de la Procuraduría lo que pasó con el diputado Sergio Moya Gori. Tampoco aparece el criterio de oportunidad del ingeniero Bolívar Ventura, que según establece la Procuraduría, ha sido clave para la investigación del Ministerio Público. Estos son algunos de los acusados del expediente llamado Calamar. Como saben ustedes, hay muchos otros expedientes donde también el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con los informadores o delatores. de la Procuraduría de la Procuraduría N Digital Cada Minuto Una Verdad El periódico con las noticias en tiempo real. Gracias. 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 Desde hace más de tres semanas fue noticia el hallazgo de una mujer gravemente herida en un terreno baldío de Pedro Brand. Pero vamos a profundizar un poco más conociendo el lado humano de Ana Karina Ramos Corniel. La joven que fue dada prácticamente por muerta compartió con nosotros su testimonio de cómo ha decidido transformar este trágico suceso en una oportunidad para una vida diferente. Mas y en la antigua tiene la historia. Cuando esa persona me encontraron ahí, yo le dije, ustedes me están buscando. Porque yo tenía esa fe de que me iban a encontrar. Me topé con ella, agonizada, entre una caña. Mira, mira. Pero gracias a Dios yo creo que se va a llevar la vida, creo yo. Mira. Mira cómo está ahí, está viva, negra. En estas desgarradoras convicciones, semidesnuda y en estado agónico, fue encontrada Ana Karina Ramos Corniel el pasado 15 de junio en una cañada en un terreno baldío en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Pero antes, conozcamos quién es esta joven y su origen. Ana Karina, de 27 años, tenía el sueño de ser cantante. Es la mayor de seis hijos de una madre soltera que la tuvo apenas a los 15 años de edad. Solo llegó a cursar el octavo grado de básica por falta de un acta de nacimiento. Mi infancia fue una infancia dura. Los abuelos míos fueron los que me criaron. Mi abuela que en paz descanse. Y el viejo mío que está ahí, en la casa. Me tiraron para adelante. Me apuntaron en la escuela como a los siete años. Siempre fui una buena estudiante. Lo único fue que mis padres me declararon tal día, que fue recientemente que conseguí mi cédula. Si no, yo hubiera sido una niña profesional. Yo tuve muchos problemas de casos, recursos. Entonces eso se me hizo también un poco difícil. Yo vivía aquí. Ella nació en Santiago. Es algo que ya tú sabes. Entonces ya ella fue creciendo. Entonces ahí fue que vino el proceso de la declaración tardía. Repitiendo el patrón familiar, las hijas de Ana Karina, de cuatro y dos años de edad, viven con su abuela materna. Usted sabe que la juventud de ahora no quiere tener como una estabilidad en realidad. Tú sabes. Entonces yo al ver en la situación, más o menos que ella, tú sabes. Entonces yo decidí llevarme la niña para Santiago. Mientras su hija residía en Pedro Brandt, en una vivienda de madera, zinc y piso de cemento que da la impresión de estar a punto de caerse. Yo vivo en una casa humilde, de madera, con gotera. El piso tiene muchísimos hoyos. El agua que cae de lluvia me entra por atrás y me pasa medio a medio a la casa, por la habitación que llega hasta la sala. Todo inicia el 10 de junio, cuando estaba en un colmado, y Eduardo Antonio Guerra García, un vigilante privado de 41 años, se le acercó. Y de acuerdo a declaraciones de Ana Karina, le dio algo en la bebida para poder aprovecharse. De acuerdo al Ministerio Público, el hombre y la joven se dirigieron al sótano de una casa usada por él para dormir y guardar sus pertenencias. Se le perdieron 20 mil pesos y le reclamó a Ana Karina, siendo este el detonante para que le realizara un disparo en el costado izquierdo con una escopeta que tenía asignada para su trabajo, y múltiples heridas cortantes y golpes que le produjeron graves fracturas en extremidades superiores e inferiores. Me hacía así, con los pies, me movía, y ella me hacía la muerta. Tras darla por muerta, de acuerdo al Ministerio Público, el victimario escondió la escopeta y se trasladó hacia Villa Mella, Santo Domingo Norte. Cuando él se fue, entonces yo comencé a arrastrarme, arrastrarme por los montes, con esta pierna así para atrás. Yo me movía así para atrás y me arrastraba para atrás, hasta que yo caí rodando para abajo, para esa caña. Porque el agua, esa agua, estaba tibia. Yo tomé bastante de esa agua. Tres días después, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, un hombre identificado como Aníbal Guzmán Gómez, pasaba próximo a la cañada, cuando dio con el sorprendente y desgarrador hallazgo. Grabó el video que mostramos al inicio del reportaje, donde se observa a Anacarina en un estado crítico. Llamó al 911 e inmediatamente fue trasladada al hospital Dr. Vinicio Calventi en Los Alcarrizos, donde llegó en estado casi de inconsciencia, ya que además del balazo en el costado, sus heridas cortantes en todo el cuerpo estaban contaminadas, ya que estuvieron abiertas durante tres días en contacto con aguas negras, desarrollando miasis, una enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca que afecta a los tejidos a un grado tan preocupante que era casi incompatible con la vida de un ser humano. Ella cuando llegó se quitaron mal contados 2.000 larvas en la que se bañó, como dicen, con una manguera para que tengamos el lodo y las larvas y luego pasa al quirófano, donde se vuelve a volver a debridar y a quitar otra cantidad innumerable y durante los siguientes días bajo el tratamiento médico se fueron eliminando cientos y cientos de larvas. Totalmente destrozada porque, como te digo, ella estaba totalmente, todavía tenía los pajaritos esos que ella tenía y desesperada cada vez que se lo sentía. Tuvieron que bajarme casi entre tres veces para abajo, mal a mí para emergencia porque yo no aguantaba verla en esa situación. Yo nunca perdí el conocimiento. Aquí ya que ya me quedaba un 10% de vida, cuando llegué aquí que ya ellos me bañaron, yo sentí un alivio cuando ellos me bañaron. En el proceso intervino un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, ginecólogos, otorrinolaringólogos, médicos internos, cirujanos, psiquiatras, entre otros especialistas que iniciarían una titánica lucha para la recuperación de Ana Karina, ya que el pronóstico era reservado. Yo le pido a Dios que me ayude a no recordar, a olvidar, porque verdaderamente que duele. Son heridas que son difíciles de saber. El 13 de junio, tres días después de haber ocurrido el hecho, la Policía Nacional informó el apresamiento del victimario. La Policía Nacional pues notó algo extraño de este señor que había desaparecido de su lugar de trabajo y ahí se iniciaron las pesquisas. Posteriormente, lugareños pudieron encontrar, gracias a Dios, esta joven herida. Dieron parte a las autoridades, lo cual pues hizo enlazar el proceso investigativo a Eduardo Antonio Guerra García, quien ha admitido los hechos. Mientras esto ocurría, Ana Karina se mantenía recibiendo atenciones médicas en aislamiento para protección de ella y los demás pacientes del hospital y así evitar un foco de contaminación adicional, hasta que finalmente logra una significativa mejoría. Ellos me apoyaron bastante, por eso tengo ese 90% de salud. Eso era día y noche, día y noche conmigo, día y noche, a todas horas, pendiente de mi salud mental, de todo. A pesar de que se encuentra en un 90% de recuperación y haber recibido el alta médica el 26 de junio, el 2 de julio es cuando finalmente se va del hospital, debido a que en su casa no tenía las condiciones sanitarias mínimas para continuar el tratamiento ambulatorio. El sistema BAC es una terapia no invasiva controlada que funciona como una especie de aspiradora de la infección y promueve la cicatrización, lo que ayudará a que la herida esté curada aproximadamente en un mes, periodo en que se mudará a Santiago, donde reside su madre, quien se dedicará a cuidarla, y donde el gobierno, a través del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, le entregará una casa. Ella ha pedido y manifestó que no tenía vivienda, hicimos algunos contactos, y sí, tengo entendido que el gobierno le va a ayudar a la madre con una vivienda en Santiago. Contenta, feliz, porque eso es el sueño de toda madre, que sus hijos tengan su casa. Después de que le retiren el BAC y se mude a Santiago, Ana Karina sólo estará pendiente de la evolución de las fracturas de brazos y piernas, cuya movilidad afortunada y milagrosamente no están comprometidas. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental también le va a estar dándole seguimiento, porque esta niña es un producto de una descomposición social importante, que vamos también a participar junto con la madre, que está totalmente de acuerdo en cooperar. Pero además de lograr su plena recuperación física, Ana Karina tiene otro propósito. Tratar de cambiar de vida y agradarle al Señor, porque sin Dios yo no estuviera aquí sentada. Dios hizo un milagro conmigo realmente. Y es que ha decidido convertir ese trágico suceso en una lección de vida. No confiar en nadie y cambiar de ambiente de todo entorno, tratar de limpiarse del bajo mundo, como le llama a la gente. Darle un ejemplo a mis hijas. El pasado 15 de junio a su victimario le dictaron tres meses de prisión preventiva en el Centro Correccional La Victoria. Pero la Karina aún tiene este temor. Mi temor de que lo suelten. Yo desde que veo a una gente extraña y ahí estoy atemorizada. Ahí en la habitación, gracias a Dios que aquí la seguridad nunca me ha fallado. Aquí siempre están pendientes de mí. Pero como les digo, son traumas. Su victimario está acusado de violación a los artículos 295, 303 y 304 del Código Penal Dominicano, tipificados como intento de homicidio y actos de tortura y barbarie. Yo tengo dos niñas, ¿me entienden? No me gustaría como que pasen por eso, que yo pasé. Hay mucha maldad. Hay hombres que son enfermos mentales. Yo digo que ese señor es enfermo mental y que me dijo que conmigo son cinco mujeres que la ha matado. Entonces yo espero que se tome justicia. Aunque una condena en prisión no borrará las secuelas del daño cometido, le dará la paz y la tranquilidad necesaria para retomar sus estudios e iniciar una nueva vida junto a su madre y sus hijas. Verdaderamente que estoy agredida, herida física, emocionalmente. Es un daño irremediable realmente. Uno es positivo e inteligentemente uno lo logra con la fuerza de Dios y el apoyo. ¡Gracias! 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 N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La muerte de un joven justo después de haberse realizado un peeling con una sustancia llamada fenol a inicios de este mes en Sao Paulo, Brasil, nos ha motivado y nos ha movido a preocupación, a investigar si este procedimiento se está utilizando aquí en el país y si es así, en cuáles condiciones y en cuáles realmente son los riesgos de utilizar este químico, fenol, en la cara. Vamos a ver. Ricky. 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 Este video de la cámara de seguridad de una clínica de estética en Brasil muestra los últimos minutos de vida de Enrique Silva Chagas, que acudió a realizarse un peeling con fenol y justo después que el procedimiento aparentemente habría resultado exitoso, el joven de 27 años presenta dificultad para respirar y muere. Antes de abundar en este fatídico desenlace, analicemos cómo un tratamiento para remover células muertas y rejuvenecer la piel, que son tan populares y dan la impresión de ser inofensivos, pueden provocar hasta la muerte. Es conocido que en los peeling químicos se usan diferentes sustancias dependiendo del nivel de profundidad que se busca. como lo explica la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética y miembro de la Asociación Química Dominicana. El peeling de fenol es un tipo de peeling que es profundo, o sea que es probablemente el peeling más peligroso o que puede acarrear más efectos adversos por el nivel de profundidad que puede penetrar. El fenol es una sustancia química orgánica que tiene una estructura que es el benceno unido directamente a un grupo hidroxilo OH. El OH en química orgánica es el grupo funcional que identifica a los alcoholes. Este sólido se usa principalmente como materia prima en la producción de nylon y otras fibras sintéticas. en la fabricación de desinfectantes, antisépticos, enjuagues dentales y pastillas para el dolor de garganta. Pero desde la década de los 60 también se emplea en la dermatología para tratar el envejecimiento facial serio. Profesionales se habían ido dejando de emplear este procedimiento, aunque recientemente se ha popularizado mucho a través de las redes sociales de TikTok y también en Instagram. Según especialistas, cuando se realiza correctamente, se obtienen resultados satisfactorios. Pero debido a la rápida absorción del fenol en la piel, da un aspecto similar a una quemadura de tercer grado, como se aprecia en este caso. Décimo día, lo importante es saber que todo es un proceso y no un acontecimiento. Es que eso es lo que es. Es una quemadura controlada. Es un nivel de exfoliación controlada que debe de ser supervisada por un profesional entrenado. No es cualquier médico ni cualquier médico entrenado. Es un peeling que debe realizar un dermatólogo, un cirujano dermatólogo. Precisamente el intrusismo, como hemos denunciado en inumerables ocasiones, jugó un rol fundamental en este fatídico desenlace del joven brasileño, que según la hipótesis pudo haber muerto por un shock anafiláctico, una reacción extremadamente grave que afecta a todo el organismo ante la exposición de una sustancia a la que es alérgico. La influencia Natalia Becker, dueña de la clínica, admitió que aprendió a hacer este tipo de tratamientos invasivos y riesgosos tan solo en un mes, en un curso online a partir de un documento que tenía solo 43 páginas. Se trató de un caso de intrusismo, por lo que hemos podido ver en lo que ha salido publicado. La persona que se lo aplicó no era médico, empezando por ahí. Y vuelvo y te digo, yo soy médico, soy médico estético, pero nosotros los médicos estéticos no debemos colocar peeling de fenol. Eso es tarea del dermatólogo, el cirujano dermatólogo. El fenol, como todas las sustancias químicas, también tiene riesgos de ser altamente corrosivos, cancerígeno y tóxico. Y alcanza rápidamente el torrente sanguíneo. Y una vez llega el torrente sanguíneo, para el organismo eliminarlo, generalmente los riñones y el hígado sufren mucho y son dañados. Pero también puede afectar el corazón. Causan arritmia cardíaca y perfectamente, en otras concentraciones más altas, pueden causar decaimiento hasta que provocan un colapso en todo el sistema y podría, por qué no, provocar un paro cardíaco y llegar a que una persona muera. Por eso, decidimos confirmar si estos procedimientos se están realizando en el país por profesionales acreditados, cumpliendo los protocolos de la historia médica previa, como lo afirma esta joven que publicó en TikTok los resultados de haberse sometido a un peeling de fenol en diciembre del 2023. Contactamos a la estética donde fue realizado el procedimiento, para ver si seguían trabajando con fenol y en cuáles condiciones, pero negaron utilizarlo. Por el momento no lo estamos aplicando, ya que como es un peeling químico tan fuerte, e incluso hay personas que pueden tener quemaduras muy graves, entonces nosotros no lo estamos aplicando, solo estamos usando por el momento el de resursir. Llamamos a otras clínicas del país que, según Google, ofrecían el peeling de fenol, pero también negaron utilizarlo. De todos modos, especialistas hacen estas recomendaciones, tanto a los pacientes como a la clase médica. Recomiendo a toda la población y a las personas que vayan a utilizar ese tipo de tratamiento, que vayan donde un especialista de la materia, que ese especialista esté familiarizado con lo que es la sustancia del fenol. A la clase médica, si tú no conoces las propiedades químicas y físicas que están en torno del fenol, nosotros como químicos no recomendamos que se realice este tipo de procedimiento. Especialistas también plantean que los problemas derivados de la mala aplicación de sustancias químicas se pueden prevenir y contrarrestar en República Dominicana si el Congreso crea un marco legal que convierta a la Asociación Química en Colegio Químico Dominicano. Y así estos pueden ser asesores y evitar que ocurran tragedias. Una vez más, queda confirmado que el intrusismo provoca que personas que acuden a un lugar en búsqueda de la belleza salgan sin vida. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. N Digital, cada minuto una verdad El periódico con las noticias en tiempo real Gracias por ver el video 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 Arrancó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué duele Gracias por ver el video 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 No sé si no dejo No se le compasa no, 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 no Lo hacemos porque lamentablemente No cogemos cabeza Ah, Sergio Pues por eso era que en la escuela A mi me decían cuerpo esquipe tú Así es que me decían No, mi amor, a ti es por otra cosa Que te decían eso Miren, todos sabemos Que desde hace varios días Se está hablando del paso De un huracán en suelo dominicano O cerca de aquí Y desde la época de Balaguer Ocurre un fenómeno natural Llamado multitercus aprovechados Que consiste en la queja de gente que vive en esas proximidades, a los ríos, a los afluentes, y que piden apartamento para luego venderlos y volver al lugar donde lo sacaron, o sea... Ey, ya me he explicado yo, espérate, que le dan un apartamento para que no se lo lleve el río, y lo venden para volver al mismo maldito lío. Exacto, exacto, porque si en algo, en algo se ha destacado el dominicano, ha sido en sacarle ventaja, coño, a cualquier desastre. Guisando, ¿cómo se dice? Eso sí es verdad. Pero en este caso, a pesar de que la gente está esperando que el gobierno les resuelva, ocurre un fenómeno un poquito más interesante, donde la gente no quiere salir de sus casas hasta que no vean si es una harinita o un diluvio lo que va a caer. Bueno, y pese al anuncio de las autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia de que se esperan las lluvias de las próximas horas, residentes en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional dicen que aún no toman las medidas preventivas, hasta tanto no vean que sea la de preocupación la presencia de una cantidad considerada de lluvia. O sea, para que vayan metiendo mano con lo que ella está diciendo, la gente no se piensa mover hasta que no se les inunde la casa o les pase por el frente el arca de Noé. Anobi Delgado está en directo desde el barrio para traernos los detalles. Adelante, Anobi, buenas noches. Al parecer, Anobi Delgado ya está sintiendo los efectos del huracán y esta corriente hizo que se le fuera la guagua cuando el muchacho... Está esperado que llegue el buen Dios aquí. Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Pero hay que llegar. Dios es que me tiene preparado, varón, porque si le digo otra cosa, le estoy hablando mentira. Lo último que se pierde es la fe y todos debemos agarrarnos de Dios. Pero hay que entender y tener muy claro que Dios también nos manda orejitas y avisos por medio de las autoridades. Porque cuando el general del COE se siente en una mesa a decir, salve si es quien pueda, es una señal de Dios diciendo que si usted se queda se lo va a llevar el mismo... ¡Diablo! Destacan que su preocupación ya no es el desborde del río Sama. Temen por la dificultad de circulación del agua que puede caer. Explican que es debido a la altura de la avenida Paseo del Río en el proyecto Domingo Sabio. Se llena igualita. Cuando llueve se llena todo de agua, mi hermano. Prometieron, pero no han venido más. Ok, entonces, si el barrio se llena de agua y hasta la nevera sale nadando, ¿por qué que se quedan ahí si ya saben lo que va a pasar? Coño, ¿no sería más fácil sacar a su familia, protegerlos ante cualquier eventualidad? Lo que pasa, mi amor, es que si tú te vas temprano, los tigres también se aprovechan y te viran la casa como una media cuando tú no estás. Pero el agua se lo va a llevar como quiera, producción. Pues yo prefiero que se lo lleve Dios con un diluvio y no un mardito atracador, Sergio. Bueno, y así como ustedes escuchan a producción, es como se muestra un perfecto ejemplo del problema con el fanatismo en República Dominicana. ¿Cómo así? No lo entendería. El mes de julio es un mes importante, bueno, a nivel mundial, porque en nuestra, en nuestro alrededor, en nuestra área, se celebra el verano y con él, bueno, llega el calor o más calor, los memes de julio iglesia y la celebración del Día Internacional de los OVNIs. Este es el que dice, Diqué, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. No, animal, animal de bellota, no, ese es Adonis. Yo estoy hablando de los OVNIs, que son objetos no identificados. Ah, lo no binario. ¿Qué no binario del diablo, producción? Los que no jalan para ningún lado como el Jeffrey. El punto es que cada 2 de julio se celebra el Día Internacional de esos pájaros no identificados que vuelan. Pues, esas son las vainas, serio. Le dan el mes completo de junio y quieren más, señores. Producción. Estoy hablando de los extraterrestres, producción, y los que eventualmente van a llegar a colonizarnos. Para que traigan barça de pejito, entonces. Porque esta vaina está llena de indios y gente que les reza a mantequilla. Oh, 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 oh. El 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado cayó cerca del rancho Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos, y corrió la versión que el ejército norteamericano habría recuperado al menos un cadáver extraterrestre. Es una polémica que ha durado 74 años, pero dio inicio a la ufología, es decir, la ciencia de los objetos voladores no identificados, y también el Día Mundial de los OVNIs, que se celebra cada año en la fecha del supuesto estrellamiento, y que es promovido por los millones de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno, y su férrea creencia de que no estamos solos en el universo, y existen seres más avanzados en el espacio exterior. Como sabemos que este es un tema de interés mundial, y que República Dominicana lo tiene todo, hemos recibido información clasificada de algunos personajes dominicanos que se presumen son de ascendencia extraterrestre. Sí, 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 ya me descubrieron, señores, ya se confirmó lo que todos sabían, que lo mío es de fuera de este mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué maldito chistazo! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a morir de la risa! ¡Wow! Se le ocalo, mira, ¿por qué tú no hablas con un boquepiano? ¿Para que te hagas una película sobre cuál de los dos anda dando macos? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y como las mañas dominicanas se encuentran donde quiera, el expresidente Alberto Fujimori decidió que después de verse como una pasa y con el cuello como una mala palabra de vieja... ¡Eh, eh, eh! ¡Dime! ¿Es el vico que tú estás hablando, eh? No, 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 producción, no. Él no es el único que se ve así con el cuello así. No, no. La cosa es que ahora el don anda aspirando a volver a subirse al palo de que porque el retiro es muy aburrido y porque nadie le hace caso a uno cuando está abajo y sin uno. Mi momento ha llegado. El expresidente peruano Alberto Fujimori, de 85 años, reafirmó su intención de regresar a la política con miras a las elecciones generales de 2026. En una carta difundida en redes sociales, manifestó su voluntad de asumir los riesgos de una nueva candidatura. Fujimori, quien gobernó entre los años 1990 y 2000, fue liberado en diciembre del año pasado tras cumplir 15 años de cárcel por varios delitos. Pese a sus problemas de salud, incluyendo un cáncer y un reciente accidente, se ha inscrito en el partido Fuerza Popular, fundado por su hija Keiko, con la esperanza de competir incluso en los próximos comicios. El viejo Fuji, después de haberse tirado Perú como enemigo durante muchos años, ahora aspira a hacer una jugada de las del viejo Balaguer y volver durante la tercera edad a gobernar este país. Tercera, no, se va como por la octava, Sergio. Está loco, pero ese viejo ya ni se le... Coño, Katy, tuve que hablar con Mauricio para que te lleve a la luz. Tú me vas a buscar un problema aquí en este programa. Yo iba a decir que ni se le parece ya. ¿Qué es lo que va a hacer si gana la presidencia? Es un magnífico. Pero uno no puede manifestar... Ay, Dios, Sergio, tú no me dejas expresarme aquí, Emma. ¿Tú sabes qué? El que quiera hablar conmigo, que vaya a casa y cosas, que ahí yo voy a estar, vete para el mismo carajo. Adiós. Oh, bueno, pues tú haces lo que tú quieres, entonces, producción. No hay problema, señor. Porque si ella se va a poner en esa... Imagínate tú, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ni modo, señores. Vamos. No, 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 no. Vamos, señores, que le vaya bien bonito. Es más, no voy a seguir en esta vaina. Así con producción, jamás. Gracias. 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 Según Charlie Mariotti, el 99% de los PLDistas no le debe nada a la justicia. Esa afirmación del secretario general del PLD sonaría más real y menos poética si él dijera que el 99% de los PLDistas no son ladrones. Digo, gracias a Dios, ¿no? Y yo agregaría, gracias, señor, por darnos un PLD honesto. Estoy citando. Los que se han desviado en el PLD, y no voy a decir nombres, son cualquier cifra que no llega ni al 1% contra un 99% de PLDistas que no le deben nada a la justicia dominicana y que son hombres y mujeres de familia. Cierro cita. Esas fueron las palabras de Mariotti. Pero oigan otra perla. Mariotti reconoció que parte de la militancia, y estoy citando, se ha desviado. Cierro cita en el PLD. Y expresó que su criterio personal siempre será ofrecer la presunción de inocencia a favor de sus compañeros de partido, salpicados en expedientes acusatorios por presuntos desfalcos al Estado Dominicano. Terminó diciendo que actualmente existe, cito de nuevo, un matadero, cierro cita, de reputaciones que será enfrentado por la militancia. Coño, pero señores, gracias a Dios que solo están salpicados, porque hay que oír vaina, hay que oír vaina. Entonces, Charlie Mariotti dijo esto el domingo 30 de junio, al conmemorarse los 115 aniversarios del nacimiento de uno de los pocos hombres honestos que ha tenido el PLD, su fundador, Juan Bosch, cuyos huesos debieron removerse en la tumba al escuchar semejante defensa a favor de corruptos morados. Es más, Juan Bosch debió salir de su morada, de su tumba, y decir aquella famosa frase que pronunciara el rey Juan Carlos I de España en una cumbre latinoamericana. ¿Por qué no te callas? Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que quien le debe a la justicia no es porque ha cometido actos de corrupción? Y le hago otra pregunta a Charlie Mariotti. ¿Por qué es esa la defensa que debe adoptar el secretario general de un partido cuyo comité político ha sido salpicado casi en su totalidad por actos dolosos? Porque en otros países esos corruptos caerían presos y de paso renunciarían a sus cargos el secretario general y el presidente de la organización política tan solo por un chin de vergüenza. El problema aquí, querido Charlie, no es el porcentaje del que tú hablas. Lo grave es que el 1% de los miembros de un partido en el poder podrían llevarse hasta 1% del PIB en sus bolsillos. Y aquí hay un dato para avalar esa cifra. En el 1996, estando en campaña, Leónel Fernández expresó que la corrupción nacional representaría cientos de miles de millones de pesos anuales. Ya en la campaña, que lo llevó por primera vez a la presidencia en el 96, estimó en 30 mil millones de pesos lo robado en un año. Lo que él nunca imaginó es que para su mandato del 2004, esos 30 mil millones de pesos serían una chilatica. Porque fácilmente cuatro altos funcionarios del PLD se llevaron esa cantidad. Señores, cualquier miembro del comité político del PLD, de esos que se los estaba llevando el diablo, hoy, aún estando fuera del poder, lleva una vida, ¿deje qué árabe? Sin poder justificar de dónde coño sacó tanto dinero. Entonces nos vienen con el matadero de reputaciones, como dice, que es una linda frase, ¿eh? Nos vamos a dar un aplauso a nuestro amigo Mariotti. Claro, porque alguien me puede decir qué es un matadero de reputaciones. Estos políticos cometen actos de corrupción y luego entonces acusarlos y llevarlos a juicio es atentar contra su reputación, su moral, su nombre, es un buen nombre y salen un montón de iguales a defenderlos. Ah, no, porque fulano es un hombre serio. Ajá, con miles de millones en los bolsillos que nadie, nadie se explica cómo llegaron ahí. No me diga que hay que tratarlos con respeto para que no hagan bendita y lloren, coño, pal carajo. Son ladrones de fondos públicos y punto. Aunque mil Charles Mariotti lo declaren como santos honestos. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre. Mariotti, no esperamos tanto de ti. No vas a quemar a tus compatriotas, como les llama o le llamaba el presidente de turno en aquella época, en que había que vender el periódico Vanguardia para recaudar esos chelitos porque el PLD estaba lleno de muertos de hambre. Pero recuerda que hay corruptos por comisión y los hay por omisión. Y lo que hacen ustedes es defender a sus corruptos, no importa cuánto le tumben al Estado. Dar nombres para dañar a esos buenos muchachos porque se les pegaron unos milloncitos, ellos corriendo delante y el dinero cayéndoles atrás. Claro que no. Eso sería una alta traición al partido. Entonces yo le pregunto. Así es que vamos a luchar contra la corrupción, protegiendo a los nuestros, teniendo corruptos favoritos, como también ha pasado en este gobierno, donde han ocurrido muchísimos escándalos. Y hasta ahora el único jodido es el de la Lotería Nacional, porque el 13 es el número de la mala suerte y porque su apellido no tiene peso político ni social. Entonces, ¿qué parte de la militancia se ha desviado? ¿Qué palabras más sublimes para no llamar asaltantes del erario a un grupo de funcionarios que no le pusieron una soga al país y se lo llevaron porque no tenían la fuerza para levantar estos 48 mil kilómetros cuadrados? No se han desviado, Charlie, no. Sino que se han repartido un botín, dejando atrás aquella época en la que la sociedad se dividía en corruptos y peledeístas. O tú no recuerdas la genialidad de los morados creando los famosos álbumes de la corrupción. Miren qué cosa. Hoy se pueden hacer 5 o 10 álbumes de la corrupción, solo con los casos de Odebrecht, Oizoy, Punta Catalina, Sonlán y bueno, 16 mil casos más. Solamente un 1% de los peledeístas es ladrón y el 99% es honesto. Ay, qué lindo. En serio. O sea, a ti se te olvida aquella ocasión en que la división del partido era una realidad y ya Danilo y Leonel se estaban mandando al diablo. En esa ocasión, Euclides Gutiérrez Félix dijo que si salían del gobierno, todos iban a ir presos. Dijo todos. Oíste, Mariotti, dijo todos. Como dice el tocayo Sergio Varga. Oíste, ¿eh? Y hoy nos saltan con que el PLD reclama y levanta la bandera de la honestidad, que Dios les bendiga humor negro, ¿verdad? La única bandera que el PLD puede levantar es la de los corsarios y gavilleros. Los corruptos tienen quien saque la cara por ellos. El que no tiene quien defienda a nadie aquí es este pueblo, que ve cómo los tigres de la política se roban su dinero y no van a la cárcel. Los políticos se pueden desviar, pueden doblar en U, ir en contravía, robarse la luz roja, con todo y Banco Central y no les pasa nada en este país. El que no se puede desviar es el hijo de Machepa, el hombre del trabajo, porque ahí no aparece un Charlie Mariotti que lo defienda, no. Ahora bien, si los del PLD tuvieran vergüenza, no se acercarían, coño, a esa tumba de Juan Bosch de que rendirle tributo y menos hablar de corrupción, ya que muchos han salido más ladrones que un gato rompiendo todos los preceptos y las enseñanzas de honestidad del profesor. Lo que debería hacer el PLD, en lugar de querer limpiar a sus corruptos, es renovarse, darle paso a los más jóvenes que aún no han metido la pata, a ver si logran levantar la imagen del partido. Y en caso de llegar al poder en el futuro, que demuestren que en el PLD sí pueden hacer un gobierno honesto. Porque mientras eso no suceda, la imagen de la fábrica de ladrones que tiene el partido no podrá ser borrada jamás. El que roba, ¿no quiere que le digan que ladrón?